Mejor me voy de aquí. ¡Ay, Dios mío! La calle está llena de ares. Son unas bocionas. Y es falta de necesidad. Tú me copias y tú también. Ridículas. Aquí la única que se ve de costura soy yo. Y yo me inventé este vestido. Ay, imagínense ustedes. Todos los hombres de Quinto Pimiento se mataban de la risa. Y es que parecía una epidemia. Todas con sus vestiditos llenos de lunares por todas partes. Realmente fueron el asne reír de todo el mundo. Pero eso no es lo más divertido. Cuando por fin llegó el príncipe, les cuento que él pasó completamente desapercibido. Pues solamente tenía siete anillos, dientes de conejo, y no le interesaba para nada buscar una esposa. ¡Ay, Dios mío! ¡Ya se está creyendo ese doloroso príncipe! Al burlarse de nosotras, está muy equivocado. Además nos hemos estado peleando por él. ¿Amigas otra vez? ¡Sí, amigas! Y por fin llegó la paz aquí en Quinto Pimiento. Así es. Las señoritas con los vestidos de lunares atendieron que no valía la pena.